hola amigos y amigas de nuestro canal nika en esta ocasión quiero enseñarte cómo preparar unas ricas tortas de carne bueno acá está todo lo que vamos a utilizar como es nuestra carne molida tenemos cebolla y chiltoma ya picada una de cada una tenemos lo que es mostaza salsa inglesa nuestra sal que nos falta verdad vamos a agregar ahora un poquito de sal vamos a ponerle ajo en polvo voy a utilizar ajo en polvo vamos a agregarle unos consumes de re un poquito no vamos a agregarle tanto y unos condimentos que ya vienen ahí orégano cebollita picada y otros condimentos le agregamos lo que es la cebolla y la chiltoma ya picadita utilice una de cada una vamos a ponerle salsa inglesa un poquito esta preparación es rápida fácil vamos a ponerle lo que es mostaza y ahora vamos a proceder a mezclar todo lo que le agregamos de esta manera como le decía verdad es una preparación rápida fácil y muy sabrosa como preparar unas ricas tortas de carne ahí está miren ya la carne ya está sazonada con todos los condimentos la vamos a dejar reposar un rato y luego vamos a preparar las tortitas de esta manera agarramos un puñito de carne y vamos haciendo la forma de torta de esta manera miren no hay que dejarlas muy delgadas hay que hacerlas un poquito gorditas como decimos acá pero ese cita porque si la dejamos muy delgadita o le estiramos mucho la carne cuando vayamos a agregarla al juego se pueden desbaratar por eso no hay que ir muy delgada tienen que ir gordita gruesa cita de esta manera mire que fácil uno le va dando la forma y redondita y después aplastamos un poquito de esta manera y ya está formada nuestra torta de carne ya tenemos el aceite mire calentando en la paila ahora vamos a agregar las tortitas es muy importante que después de agregarla le bajemos la llama al a la cocina no la dejemos muy alta para que no se nos queme ahí están todas las tortitas que nos salieron con libre y media nos salieron 11 tortitas de carne mire ahí están ya lista para luego volver a hacer el mismo procedimiento a echarla en el juego cuando ya estén doradita de un lado volteamos al otro lado de esta manera mire como puede ver tampoco lleva el montón de aceite verdad es un poco de aceite solo para que se cocine muy bien la carne las tortitas ahí están ya lista mire este procedimiento dilate en el juego tal vez unos 15 minutos ahí está luego volvemos a hacer la misma repetición verdad ponemos nuevamente las tortitas que faltan las agregamos ahí esta paila pues era muy pequeña pero si tiene una más grande donde alcanza en toda pues mucho más rápido y fácil bueno ahí están ya todas preparadas mire qué rico se mira mire qué sabrosa están también con ellas puedes hacer una hamburguesa oa tu preferencia ponerle maduritos tajaditas ensaladitas ensaladitas de tomate de lechuga como usted quiera mira qué rico quedaron buenos amigos y amigas de nuestro canal mica espero que te haya gustado este vídeo de cómo preparar unas ricas tortitas de carne espero que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y sigas con nosotros en cada uno de nuestros vídeos gracias por su apoyo y por seguir con nosotros bye y hasta pronto un saludo